El acto conmemorativo no solamente estuvo acompañado de las firmas que marcaban el inicio de la legalidad, sino de la cultura que ha representado a la ciudad a través del toque ribereño. Bueno, como presidenta, me siento muy emocionada, muy agradecida, primeramente con Dios y con mi alcalde, porque sin eso no hubiera sido posible nada de estas cosas, de estas bendiciones que ha tenido esta comuna tan hermosa. Y en especial mi barrio, que hemos tenido, ya vamos a terminar a pronto, ya inaugurar nuestro parque, nuestra polioportiva, la pavimentación de las 60 que llevábamos más de 36 años tratando de pavimentar ese sitio y nos había podido, pero la disposición del alcalde Alfonso Eljasi es algo que le agradecemos en el alma. Muy contento, muy contento y dándole gracias a Dios primeramente y a la alcalde y a toda su comitiva que logramos este gran paso después de 30 años y que los columpios, yo también cuando estuve pelado, yo venía mucho acá cuando, esto era puro monte, a mecerme acá en los columpios. La administración distrital avanza pasos agigantados con el proceso de legalización urbanística en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. Es así como Los Columpios pasó la página de la informalidad, convirtiéndose en un barrio más del distrito, lo que se traduce en progreso, desarrollo y bienestar para su gente. Primeramente bendecido de la mano de Dios y agradecido con esta administración distrital que puso los presidenciales pertinentes para que esto se hiciera una realidad. Primeramente con la aprobación del plan de reglamento territorial que abrió esta puerta no solamente para este sector sino para el distrito en general, para mejorar la calidad de vida de todas y cada una de las personas y obviamente con el equipo de planación y específicamente legalización que hizo el puente con la comunidad y directamente con los funcionarios para que hoy estemos celebrando con todos y cada uno de los habitantes de este sector, incluso colonos. Tienen 30 años de estar viviendo acá, descendientes de los primeros habitantes del barrio El Castillo que hace 60 años se asentaron acá o más bien aprovecharon el proyecto de urbanización que realizó el Instituto Crédito y Territorial. Y hoy, 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 hoy estamos recibiendo la resolución como un sector legalizado del barrio El Castillo. Vamos para la próxima semana al barrio Los Alpes y vamos a continuar con muchos barrios más, con San Luis, con El Cruce y quisiéramos llegar a muchos más pero se nos acaba el gobierno, pero decirles superamos la meta. El alcalde distrital Alfonso El Hach tiene como meta legalizar 26 sectores antes de finalizar el 2023 para dignificar la vida de los barranqueños. Aquí ya hay una comunidad que lo que debe hacer una alcaldía es reconocer que existe y ayudarle para que crezca en todos los aspectos. Hay muchos temas resueltos del barrio, pero Wisman decía ahorita hay otros más por resolver, temas de alcantarillado, temas de acueducto, temas de seguramente muros de contención, algunas cosas que hay que hacer. Y lo que hicimos con el plan de ordenamiento territorial, y creo que es el gran aprendizaje que le queda a la alcaldía, es que no es un pedazo de papel más. El plan de ordenamiento territorial pasa de una vez a las obras. De esta manera la administración distrital sigue firme para hacer de Barranca Bermeja una ciudad de propietarios.